A mí, doctor Arguelles. Yo creo que estamos en el impas de que esta patología cambie de manos. Estamos justo en la mitad del territorio de que esta patología se reconozca que no es un problema reumatológico y que es un problema esencialmente neurológico. No digo que solo neurológico, pero esencialmente el actor fundamental aquí en esta enfermedad para mí es el sistema nervioso central. Entonces, estamos ahí que el reumatólogo tiene mucha trayectoria de tratar a estos pacientes, fibromialgia reumática, hasta hace unos años llamada, mal llamada, y ahora mismo estamos en ese camino en el que tiene que pasar el testigo a otro especialista, el reumatólogo. Sí, pero donde quieren pasarlo no es precisamente al neurólogo, sino al psiquiatra. Y ese es el problema, que es que son enfermos, que oye, no digo que terminen en el psiquiatra y con toda la razón del mundo, porque el calvario que tienen que pasar hasta que llegan a un diagnóstico, cualquier persona terminaría así. Sí, pero no es un problema que digan, no, usted tiene que ir directamente a que haga el diagnóstico un psiquiatra. Entonces, es lo que, te lo digo porque es lo que están pretendiendo ahora en los hospitales, el que sea el diagnóstico el que se lo haga, o el de atención primaria, y de ahí derivarlo al psiquiatra, y que sea el psiquiatra el que lo haga. Yo creo que, estoy de acuerdo contigo, que creo que es el neurólogo el que tendría que hacerlo, ¿no? Yo, me permitís que intervenga, porque yo estoy totalmente en desacuerdo con esta forma de plantear las cosas. Es decir, la patología de un paciente no es propiedad de ningún médico en concreto, ni neurólogo, ni psiquiatra, ni médico de familia, ni endocrino, ni nadie. Tal como tenemos estructurado en nuestro país el sistema sanitario, el primero que lo verá será el médico de familia, probablemente. Luego, ese médico de familia tiene que estar bien formado para reconocer lo que son síntomas atribuibles a la fibromialgia. Pero luego, una vez le mete esa etiqueta a ese paciente, o a ese paciente, de fatiga crónica, ¿eh? Luego ahí, es un cajón desastre, hay que separar una cosa de la otra. Entonces, ahí es donde tenemos que establecer protocolos suficientemente buenos para decir, bueno, a ver, a este, esto parece más neurológico, vaya a ver al doctor Arguelles. Entonces, esta señora, por sus circunstancias, pues sí, parece que puede estar simulando, tiene un trastorno mucho más funcional al psiquiatra. Oye, aquí parece que hay una organicidad, pues muy importante, porque esta señora, pues bueno, tiene un problema de tiroides, ta, 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 al endocrino. Entonces, vamos a ver, yo creo que no hay un actor, quizás sí, que la sensibilidad central es su campo neurológico, obviamente, pero es tan complejo esto y es un cajón desastre tan grande que aquí puede entrar todo el mundo. Luego, tenemos que crear unidades multidisciplinarias, no ir a buscar un superespecialista que lo aglutine todo, pero yo creo que eso, seguimos condenados al fracaso de acabar no arreglando nada, de generar unos informes que no son suficientemente rigurosos, etc, etc, etc. Y estamos dando, de nuevo, palos de ciego, es el mismo tema, ¿no? Pues a ver quién lo cambia. Bueno, ya vamos a dar paso a los ruegos y preguntas. Levantar la mano, hay tres micrófonos. Levantar la mano, el micrófono. Vale, no es que no, no es que está en funcionamiento, se me oye, ¿no? Preguntas concretas y concisas, ¿no? Voy a ser muy breve, pero creo que le va a servir a mucha gente la situación en que yo ahora mismo me encuentro. Estoy en pleno contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid, puesto que se me ha denegado por cuatro veces reiteradas en el Tribunal de la Seguridad Social la incapacidad. Entonces, no me ha quedado otra gaita que decir, mira, anunci, no comas filetes y vete a quemar el último cartucho. El contencioso administrativo. ¿Qué me está pasando? Que yo tengo, por ejemplo, seis informes médicos absolutamente coincidentes en que yo tengo merma, soy maestra, en capacidades de memoria, atención y concentración. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Que yo tengo que llevar al juicio a esos seis médicos, puesto que soy de Muface, con informes que la Seguridad Social considera particulares y pagar esos seis médicos? Creo que va para usted, magistrada. Sí, pero usted está en un proceso contencioso administrativo. Sí, sí. Claro, eso no tiene nada que ver con los juzgados de lo social. Eso es un tema completamente aparte. O sea, eso que usted está llevando lo está llevando por otra vía, distinta. Es otra vía diferente. Claro. Yo creo que es coincidente en muchísimas cosas. Por ejemplo, los informes siempre se me alega que son privados y no tienen validez y que están inflados. Son informes de Muface. ¿Cómo me puede decir a mí una comunidad de Madrid que es la que a mí me oferta Muface? Pero lo que yo le digo es que el tema de la Comunidad de Madrid es ajeno completamente a los juzgados de lo social. O sea, eso que usted está llevando es un camino completamente diferente. O sea, que no tiene nada que ver con el juzgado. O sea, usted no tiene una demanda presentada en un juzgado de lo social, ¿no? Yo tengo una demanda y la presento a la Comunidad de Madrid porque no me contiene la incapacidad. Porque a usted no le ha reconocido una discapacidad o eso es lo que le ha pedido. Eso es completamente ajeno. A los juzgados no tiene nada que ver con nosotros. Pero sí que coinciden en esa serie de cosas. En los informes particulares que no reconocen, también en el perito, también en que yo tengo que aportar médicos, o sea, informes de la seguridad social o si no llevarme a todos mis médicos al juzgado. Eso es coincidente. No, pero lo que yo le estoy diciendo es que lo que a usted le estén exigiendo por esa vía no tiene nada que ver con lo que se puede exigir en el juzgado de lo social. Es que es una vía completamente diferente, es algo distinto. Completamente distinto. A ver, Chelo. Sí, sí. Sí, perdón. Un momento, un momento. Ya está. Vamos a ver. En el Tribunal Superior de Justicia, que es donde van normalmente los funcionarios, normalmente los funcionarios efectivamente tienen documentos privados. No tienen que ir a, vamos a ver, están dentro del expediente y no tienen que ir a ratificarlo. Yo, de hecho, sí es cierto que en muchos procedimientos he llamado a todos los médicos que vienen tratando para ratificarlo, pero es una ratificación incluso si se hace por prudencia, que es tan simple como ir una mañana y se puede hacer en secretaria y se puede ratificar. Lo que sí es cierto es que el Tribunal Superior de Justicia, por lo menos aquí en Madrid, en el contencioso administrativo, lo que valora mucho y cada vez más es que se pida una pericia al forense. Y, de hecho, ya raramente con las periciales privadas ellos se están conformando, pero esto depende ya, digamos, del grupo de ponentes que ahora mismo pueda estar y de los gustos que tengan o de cómo se sientan ellos que les prueban las cosas. Yo no sé a dónde lo han pedido, pero a ese médico forense, como no soy de las instituciones sociales, tengo que pagarlo con todo. No, 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 no. En el Tribunal Superior de Justicia, en el contencioso administrativo, si el abogado con la demanda pide una prueba pericial forense, pues te mandan al mismo forense que mandan los jugadores de lo social, más o menos, porque es el mismo que el cuerpo médico forense. El informe es gratuito y lo único que pasa es que una pericial médico forense tiene dos caras. Es decir, también te lo juegas todo. O sea, tendrás que tener un expediente donde tengas unos informes de los especialistas que te han ido tratando, que sean contundentes para que cuando el médico forense se encuentre con el expediente... ¿Pero si no lo admite, si no lo admite, si no lo admite. Sí que no... ¿Pero si no lo admite, si no lo admite, si no lo admite, si no lo admite, si no lo admite. No, si se admite. Lo que pasa es que, vamos a ver, normalmente no se suele poner problema lo que hay en el expediente, pero yo es cierto que normalmente a los médicos que atienden los mando a ratificar, pero es cierto que te juntas con cinco médicos que te protestan y te comen por los pies, porque a mí como abogado me comen por los pies. Y lo que sí es cierto es que hay sentencias en las que después de hacer ese esfuerzo probatorio, lo que te acaban diciendo es que al fin y al cabo es lógico que el médico diga lo que dice en el informe y que se ratifiquen que la persona está mal, que lo que se tenía que haber pedido es una pericial forense para que quedara una constancia imparcial. Sí, para cambiar un poquito de tema, que no sea todo aspecto ilegal, el doctor que es endocrino ha dicho que una de las pruebas que están haciendo es un estrés de glucosa, inyectando insulina y viendo cómo reacciona. Una de las formas también sin tener que inyectar insulina es hacer una prueba de esfuerzo, no hace falta que sea muy extenso. Entonces, juntando esa apreciación, también le quería comentar a ambos, también al doctor Arguelles, qué experiencia tienen en cuanto a la respuesta al ejercicio, que es otra forma también de, entre comillas, modificar los niveles de glucosa, que si no estás acostumbrado a realizar esa adaptación, también puede generar una manifestación de algún síntoma adicional de la enfermedad. ¿Qué experiencia tienen en cuanto a la respuesta al ejercicio? Sí, sí, sí. La respuesta al ejercicio es un test efectivamente válido para ver la respuesta a la hormona de crecimiento, pero está reconocido, de un punto de vista legal, por ejemplo, para luego implicar, permitirte tratar o no, en niños, en adultos no. La comunidad científica considera que es un test no suficientemente potente. O sea, sí estimula, pero no tiene una validez igual que si haces un test de glucagón o una hipoglucemia insulina, que son pruebas más complicadas relativamente. Es que, añadiendo al test de esfuerzo una termografía, la experiencia, que no es mucha hasta ahora, pero que por eso quería preguntar, he tenido unos resultados bastante sorprendentes. Normalmente, la respuesta al ejercicio, mediante una prueba termográfica, es que en los músculos que no participan en la actividad, la temperatura baja inmediatamente después del ejercicio, por sudor y otros mecanismos a nivel dérmico y a redistribución del flujo sanguíneo, y en las zonas de los músculos que participan en el esfuerzo, se mantiene la temperatura. Digamos, el efecto que tiene el trabajo muscular de incremento de la temperatura se compensa con la neutralización del sudor y todos estos aspectos. Pero en el caso de una paciente con fibromialgia, el resultado es que en una prueba de esfuerzo al 60% de la formuencia cardíaca máxima, o sea, iba andando rápido, la respuesta al ejercicio decía que no aguantaba más, una escala de borde de 17 sobre 20, y cuando se paró 18, y la frecuencia cardíaca no era muy alta, pero es que resulta que el resultado es que inmediatamente después del ejercicio había subido 3 grados centígrados la temperatura en la zona, o sea, eso me llevó a mí a indicar que debe haber un problema a nivel de control del sistema parasimpático, simpático a nivel del sistema nervioso central. Entonces, creo que hablaremos luego, seguro que hablaré ya con ustedes, seguro que voy a hablar con ustedes, seguramente el doctor Arguelles, porque creo que sí que es una buena línea de trabajo en ese sentido, porque en un futuro sí que se podría llegar a probar que la respuesta de tu cuerpo al ejercicio está generando unos estímulos, que es incremento de la temperatura, que me puede hacer generar una fatiga que no es psicológica, es que no aguanto más, porque ninguna persona física puede aguantar un incremento de temperatura en una zona de 3 grados. Eso dice, párate, párate, párate. Bueno. Me parece una línea de trabajo muy bonita. Yo sé que hay algunos estudios con sistema nervioso autónomo en pacientes con feromialgia, que demuestran que hay una disregulación brutal en los pacientes con feromialgia, sobre todo en problemas cardíacos, taquicardias después del ejercicio que se mantienen, que no bajan frecuencia cardíaca, que no bajan sudoración. De alguna forma, esto apoya la teoría de que hay alguna alteración, lo que llamamos, una sensibilización a nivel de sistema nervioso central en este tipo de pacientes y que de alguna forma no regulan bien sus respuestas al estrés. El ejercicio es un estrés de todas, de todas, de todos estos pacientes no regulan bien su respuesta al estrés. Están como hiperactivados. El sistema nervioso autónomo sería un ejemplo, pero no es el único. No solo es un problema del sistema nervioso autónomo, porque seguramente aquí hay mucho más metido que solo el sistema nervioso autónomo. Hola, buenas tardes. Quería hacer dos preguntas breves al doctor Arguelles. En primer lugar, con respecto al estudio que ha hablado de la resonancia magnética, ¿se han realizado esos estudios en pacientes con fibromialgia y con grupo control? Mi pregunta es, ¿en los pacientes con fibromialgia estaban recibiendo algún tipo de tratamiento o ninguno? Y la segunda pregunta es, una pequeña opinión personal suya acerca de las técnicas de terapia manual en la disminución del dolor en fibromialgia. Técnicas de terapia manual. ¿Se han trabajado con fisioterapeutas y han visto algún resultado de tratamiento? O sea, que se han trabajado en conjunto con neurología. Gracias. Sobre la primera pregunta, sí, el estudio que se hizo es un estudio pequeñito, piloto, que no se ha publicado todavía, que se va a publicar en 10 pacientes con fibromialgia y en 10 sujetos control, macheados, de misma edad, mismo sexo, todo mujeres y a todas las pacientes el criterio fundamental era que no tomaran ninguna medicación. Ninguna. Para que no nos interfiriera con los resultados de la resonancia magnética. Fue muy difícil conseguirlos. Fueron pacientes de afibrón, asociadas de afibrón y nos costó muchísimo. Además, el criterio era menores de 40 años. O sea, se complicó muchísimo pero al final conseguimos esas 10 pacientes que no tomaban nada y que tenían menos de 40 años. Las comparamos a 10 mujeres menos de 40. Esa es la primera pregunta. Y sobre la segunda cuestión, la verdad que no tengo mucha experiencia. ¿Era terapia neural o terapia manual? ¿Terapia manual? No tengo, no tengo, la verdad que ahí no puedo opinar porque no no tengo mucha experiencia. Con fisio no, pero vamos, sería una línea una línea interesante. Hice alguna cosa con un fisioterapeuta de Toledo, cuando yo trabajaba en el hospital nacional de paraplégicos en Toledo y hice alguna cosa con un fisioterapeuta pero era con terapia magnética, no era con terapia manual ni nada. para añadir y responder un poco al tema de rehabilitación. Sí que los ensayos clínicos que se hicieron en fibromialgia, el primero que autorizó la Agencia Española de Medicamento, sí nos obligaron a que hubiera rehabilitación activa, tanto el grupo control como el grupo tratado. trabajos de Estados Unidos del grupo de Oregón que también ha trabajado con la línea de la hormona y crecimiento trabajan mucho con ejercicio y determinados fármacos como lo ha pedido estigmina. Entonces, el tema de la rehabilitación y de los fisios sí que está en algunos trabajos tanto para mejorar aspectos puramente musculares como para mejorar y aumentar secreción a nivel de, en este caso, hipofisis, ¿no? del VIH. Pero realmente hay poquitos trabajos aunque el fisio probablemente también es un actor importante aquí, ¿eh? Olvidado, sí. Yo soy madre de una joven que fue diagnosticada de fibromialgia cuando tenía 22 años. Quiero agradecer mucho las charlas de los dos médicos y de la señora magistrada que la verdad es que es increíble que se diga que la fibromialgia es una enfermedad difícil de diagnosticar y voy a explicar por qué. Porque en principios de medicina interna el Harrison que todos hemos estudiado en las facultades de medicina está tan divinamente explicado o como se diagnostica la fibromialgia como una diabetes o como cualquier enfermedad oncológica. Luego los estudiantes de medicina tendrían todos cuando se hablen de las facultades de medicina que saber diagnosticarla. Otra cosa es que no la etiología no se conozca y que no haya tratamiento pero los dos doctores que están ahí me pueden decir si esto que yo digo es real o no. Estoy de acuerdo con el doctor Cuatrecasas que mismo un médico de cabecera debería de saberse punto por punto para diagnosticarla. La enfermedad. Luego no hay problema de la enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias!